Bueno estamos aquí para probar los pisis, pisis en los pescitos Ahí viene el motor, por dios yo ya no quiero ya No importa quien moje, esperame Yo creo que no importa quien moje Te vas a sentar en la orilla, no te pares en la orilla Te vas a sentar en la orilla, te vas a sentar en la orilla, metes los pies Perdón me caigo, esperate esperate Hasta donde metes los pies querido? No se pero... Y mira el motor que se salga en el punto ¡Ay no! Por dios mira como se sigue No hay que tomar el motor Yo estoy tomando videos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Yo ya no quiero ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! Me van a quemar solos Me van a comer solos ¡Ya no quiero! No mojen mucho Por dios como se siguen los pescitos Son muy grandes ¡Y esperate! ¡Ya no quiero! 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 ¡Como que no han comido ninguna sepa! ¡Por dios! A ver, a ver ¿Por qué? ¡Ya casi se salgan! ¡Por dios! ¡No esperate! ¡No esperate! ¡Vale mira para acá! ¡Miedo! ¡Miedo!